Tú has sido fiel Me levantas cuando caigo Tú has sido fiel Tu palabra me recuerda Que tú has sido fiel Y mis ojos te verán En los momentos que no hay nadie Ahí tú estás, ahí tú estás En el medio de mi llanto Ahí estás, ahí tú estás Tú has sido fiel Tu sombra me protege Tú has sido fiel Mi alma me recuerda Tú has sido fiel Me da lento tu poder En los momentos que no hay nadie Ahí estás, ahí tú estás En el medio de mi llanto Ahí estás, ahí tú estás Tú me sostienes Me das aliento Y cuando desmayo Tu fuerza me das Mi torre fuerte Mi escudo, mi roca Y cuando te busco Tú me encontrarás Tú me encontrarás Y cuando desmayo Y cuando desmayo Tu fuerza me das Mi torre fuerte Mi torre fuerte Mi escudo, mi roca Y cuando te busco Tú me encontrarás Tú me encontrarás Tú me encontrarás Oh 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 Yo te escucho a lo lejos Dices me amas Llegas a ti Oh Oh Tu amor perfecta Tu amor perfecta Secas mis lágrimas Me das consuelo Yo te escucho a lo lejos, dices que me amas, llegas a tiempo Tú, tu amor perfecto, secas mis lágrimas, me das consejo Yo te escucho a lo lejos, dices que me amas, llegas a tiempo Tú, con tu amor perfecto, secas mis lágrimas, me das consuelo Tú me sostienes, me das aliento, y cuando desmayo, tu fuerza me das Mi torre fuerte, mi escudo, mi roca, y cuando te busco, tú me encontrarás Tú me sostienes, me das aliento, y cuando desmayo, tu fuerza me das Mi torre fuerte, mi escudo, y mi roca, y cuando te busco, tú me encontrarás Oh, oh 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 Gracias.